En un trabajo conjunto, en horas de la noche, del día sábado, se realizó un operativo entre la Unidad de Serenazgo de Chilca, la Sugerencia de Comercialización y la Policía Nacional del Perú, donde hallaron un prostíbulo clandestino. Los agentes tras una investigación ingresaron al hospedaje El Toril, ubicado en la intersección de los jirones José Santos Chocano y Augusto Beleguía, donde en el interior hallaron a siete féminas y diez parroquianos en diferentes habitaciones, donde se halló botellas de licor entre sus pertenencias. ¡Que abren mejor! ¡Adiós! Al momento de la intervención en una de las habitaciones se halló una fámina quien se cubrió con las sábanas y un sujeto quien se metió debajo de la cama para pasar por desapercibido. Sin embargo fue visualizado por un sereno de manera que fue intervenido. El cual por incumplir a las medidas de la salud todas estas personas fueron derivadas a la Comisaría de Chilca. Asimismo el área correspondiente clausuró este local por el incumplimiento y por el desacato a las medidas sanitarias. Finalmente todos los intervenidos fueron derivados a la Comisaría de Chilca para las diligencias del caso mientras que el establecimiento fue clausurado por no cumplir con las disposiciones del gobierno central.